En imágenes podemos ver el mapa de nuestro país. Si nosotros que vos referenciamos el mapa de calor de todas las fábricas que hemos destruido en la cuestión 2020, 2021, 2022 y parte del 2023, estamos hablando de más de 1.804 fábricas que han sido destruidas dentro del territorio nacional. Ese es el lugar donde están ubicados. Eso es lo que les molesta a esas autoridades. Eso es lo que les molesta a organizaciones criminales. Eso es el motivo principalmente por el cual hace meses van pidiendo nuestra renuncia del Ministerio de Gobierno. Ese es el motivo por el cual llaman o amenazan de bloquear carreteras porque estamos realizando ese trabajo. Si nosotros acercamos esta información, vamos a poder determinar y demostrar que cada uno de estos puntitos son fábricas que han sido destruidas. Tenemos registradas las comunidades, tenemos registradas los puntos georreferenciales, tenemos registradas con fotografías, todos y cada uno de los operativos que hemos realizado durante todo este tiempo dentro del territorio nacional. De la misma manera tenemos georreferenciados todos los laboratorios dentro del territorio nacional. Ahí podemos determinar dónde se encuentran los laboratorios que hemos ido destruyendo durante todo este tiempo. Evidentemente hemos encontrado en el oriente boliviano laboratorios que han sido destruidos de pasta base que ingresa por el BRAE en la República de Perú, se asientan en el oriente boliviano y cristalizan esta pasta base de cocaína. Estamos hablando básicamente en el noroeste del departamento de Santa Cruz, básicamente por el río Paraguá. Estamos hablando de la chiquitanía en el departamento de Santa Cruz. Pero el grueso, lo mayor, se encuentra cerca de la provincia de Chapal, del municipio de Ibiatunaro. Tan solo en la gestión 2023 hemos destruido más de 27 megalaboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína.